Hoy en Informativo Tele2, Fiscalía presenta acusación formal contra diputado suplente Wilber Rivera. En nuestra sección salud le hablaremos de las causas del desprendimiento de retina y del tratamiento a seguir. En Notas del Mundo, Estados Unidos envía 3.000 soldados a África Occidental para sumar esfuerzos para combatir el virus del ébola. Recuerde, los esperamos en Informativo Tele2, 7 de la noche, con Eduardo Arevalo y Marisol Dorat.